Hola muchachos, el ejército de Estados Unidos ha confirmado el día 19 de mayo del año 2022 que se activa una unidad permanente de helicópteros Apache en Corea del Sur. La Fuerza Armada de Estados Unidos en Corea ha celebrado una ceremonia de activación del Escuadrón de Cabería Aérea Permanente formada por nuevos helicópteros de ataque Apache en la base clave de Estados Unidos al sur de Seúl. Según se dio a conocer el día miércoles. Dicha información, el quinto Escuadrón y el 17 Regimiento de Cabería y Segunda Brigada de Aviación de Combate fue activada celebrando el día martes en el campamento Cumprey a 70 kilómetros de Seúl. Toma de relevo de las anteriores unidades de aviación de rotación. Está equipado con lo último, el helicóptero de ataque, el AH-64E B6, así como el sistema de vigilancia de aeronaves no tripuladas, el RQ-70B. El uso de equipos y tripulación no tripuladas, entre otros aviones, permite que el Escuadrón mejore su división y sea más letal para este tipo de ejercicio o apoyo logístico a esa zona. En noviembre del año pasado, el Pentágono anunció los resultados de su revisión global de la postura de defensa que incluía la decisión de estacionar permanentemente en Corea del Sur una unidad de helicóptero de ataque Apache que anteriormente rotaba junto con el Cuartel General de División de Artillería. La versión AH-64E B6, que es versión 6, es la configuración más moderna de helicóptero de ataque Apache y está listo para el campo de batalla de operaciones multidominio, un sistema de arma completamente integrado y el centro de la red, construido específicamente para dominar los espacios, específicamente en tema de batalla. La versión 6 de la Apache incluye multimejoras, entre ellos sensores, software y rendimiento a las armas de la aeronave diseñado para tener mayores capacidades, especialmente en combate. Según lo que se ha dado a conocer, tendrían una base permanente en esa zona. Este sistema. Así que lo invito a que lo escuchemos. Puntos estratégicos con mayores capacidades militares. Yo creo que esto lo hace después del último acontecimiento, especialmente que ha sucedido en Corea del Norte. Con la activación del proyecto militar del presidente coreano. Por lo tanto, este proyecto vuelve originalmente reemplazado por una flota mayor, de mayores capacidades, más moderna, mejor equipada del mundo. Así que, felicidades. El que tiene, tiene. Y el que no, como se dice por ahí, mira desde lejos. Creo que la flota de helicópteros de este tipo, el último, en la mayoría de los países que lo tienen lo han ido actualizando. Es un helicóptero bastante poderoso, moderno, creo que muy caro. Es bastante caro en comparación a otros tipos de helicópteros que existen dentro del mundo global. Especialmente, helicópteros como, por ejemplo, el Tigre o el propio Detail, entre otros. Es más económico esas versiones. Entonces, aunque la experiencia de un helicóptero Apache hoy día puede ser fundamental, también significa tener buenos pilotos. No es fácil, me imagino, volar sobre 50 centímetros, un metro, sobre el terreno, al suelo, para esconderse de todo sistema de combate. Así que, se posiciona una brigada totalmente moderna. El Reino Unido también ha estado trabajando con este tipo de la versión 6. Aunque va a quedar un remanente, se dice por ahí, que podría Chile, a lo mejor, acercarse a ese tipo de bichos. La verdad, las cosas, con todo lo que está pasando en el sur, creo que haría muy bien este tipo de bichos. Los helicópteros que hoy día tenemos no son artillados. Y, desgraciadamente, eso produce ciertos impedimentos a la hora de cubrir o darle protección a las tropas en tierra. La verdad, las cosas, con todo lo que está pasando en tierra.